¿Qué es el chiquito? Nunca había visto yo Chiquito tampoco nunca me había tocado ni ver ¿Cuántos han? Como 7 chiquitos ¿También mancitos no? Si Vean los turquies Con sus crías Uh, traen un montón Tienen muchos No, no, no No, no, no El tronco va Cuidado que el abro Acá como todo, mire Ahí Están unos locos Aquí están en el arroyo, ¿no? Sí 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 ¿Voltea para arriba? ¿No se va a brincar otro? ¿Voltea para arriba? 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 ¿Voltea? ¿Voltea para arriba? 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 a que se acumule el agua ahí corre luna muy gruesa ¿está lleno de agua no? debe, porque ha llovido mucho aquí por ahí se va el agua ahí está cerca ¿está bueno? si creo que es un agua limpia ahí porque ahí se filtra aquí antes de entrar ¿no puedo bajar por aquí? no ¿está lleno compa? ¿está lleno? ¿está lleno? ¿está lleno? ¿está lleno? bienísimo está estoy pura güey pero es como sabandil chiquito ¿está lleno compa? ¿está lleno compa? ¿está lleno compa? pero debe de tener un debe de tener una pila para donde va esta agua allá abajo debe de tener un bebedero sí sí porque pues esta pila está bien está lleno ¿no? pero le debe de dar agua algún bebedero ahí se mira como una cueva el peñasco ese vamos a ir a chequear muy bonito muy bonitos cerros por ahí por ese tubo desagua porque no se lleno completamente porque está está rebosando ¿cómo? el arbolido ese eres ¿qué tiene? se queda ¿cuál árbol? ¿es que se le cierro acá? sí a ver si no sale una cola seca aquí a ver si no sale una cola seca aquí yo creo que está cerrada la barbola por eso no no tiene agua la llanta porque ahí está la barbola ahí está el tanque como hay mucha agua ahorita yo creo que le tienen le tienen cerrado le tienen cerrado le tienen cerrado aquí en esta misma dirección está el otro vamos a chequear el otro estamos buscando terreno para la cazaría con arco para agosto y 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 buscan gusanos lombriz y 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 ya hemos andado como unos unos 40 millas por los caminos y y hemos andado por las aguas y todo y no no se ve nada a ver si hay un duende ahí adentro no hay ningún duende no hay no hay una ventana a ver si se alcanza a ver no no se pero es un baño vamos por acá por arriba es un baño es una estación es una estación en game fish para los incendios cosas así o cuando andan chequeando animales aquí se quedan andan chequeando las aguas los tiempos que están muy secos checan las aguas que tengan agua si no les trae está muy bonito tienen su jardín que bonito se está poniendo el cielo que bonito se está poniendo el cielo a ver a ver si nos cae nos cae una chispeada que bonitas las construcciones de antes a pura hacha hacían esto los cortes a pura hacha nada de motosigarra y cemento la puerta es vieja pero no tan vieja como la cabaña porque estas no son no son tan viejas y la puerta de adentro es una chispeada pero la cabaña es una chispeada a pura hacha este también se mira que es un poco más nuevo es viejo pero ya está cerrada la madera bonitos lugares bonitos lugares no 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 y Y esta para poner jabón es viejísima, la lámpara esta si es nueva. Lo que se encuentra es uno aquí en el monte. ¿Aquí estaba la entrada de aire? Si, pero me dijo que ya estaba el camino de cierto, pero otro va. Por... No, aquí ya no. No, aquí ya no. ¿Cómo se la aventaban? Antes no, los trabajos. A puro pulmón. No, aquí ya no. No, aquí ya no. No, aquí ya no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, sí, sí, sí. Gracias. Oh, sí. Gracias. Oh, sí, sí. Gracias. Oh, sí. Gracias. Oh, sí. Gracias. 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 Gracias.